¿Qué será mejor, reírse de los demás o con los demás? El mono bromista. Aquel era un mono alegre, aunque un bromista pesado. Un día vio al sapo dormido y le cantó bien cerquita. De las aves que duermen me gusta el sapo porque es petiso, gordo, panzón y ñato. El sapo se despertó asustado y por un tiempo no pudo dormir tranquilo. Una mañana la tortuga caminaba muy despacio buscando una hoja rica para comer. Cuando el mono pasó corriendo a su lado gritando. ¡Coyan, coyan todos que se está incendiando el bosque! La pobre tortuga caminó lo más rápido que pudo, media muerta de miedo hasta que el mono le dijo. ¡Ja, ja! ¿Te lo creíste? Era una broma. ¿Cómo se divertía el mono? Un día su fama de bromista llegó a oídos de la soya. De inmediato decidió darle una lección. En cuanto se encontró con el mono, la soya le dijo. Tengo un montón de bananas deliciosas. ¿Quieres venir a cenar esta noche a casa? Allí estaré, respondió el mono. Esa noche marchó muy feliz a la cueva de la soya. Era una cueva muy oscura. La soya estaba acostumbrada a ver en la oscuridad. Pero el mono no veía casi nada. La soya le presentó una gran fuente de bananas. El mono se sirvió y con gran apetito, casi sin masticar, se devoró dos bananas. Cuando iba por la tercera, se dio cuenta que estaban verdes. ¡Bananas verdes! Era lo peor que le podía pasar al mono. ¿Cómo era una banana verde? No, peor, dos bananas verdes. Estas bananas están verdes, gritó el mono mientras se agarraba la panza. Y la soya le respondió. ¿Has visto? ¡Qué buena broma! ¿No te gustan las bromas a vos? El mono entonces aprendió la lección. Y la soya ya no le hizo más bromas pesadas. Las bromas pesadas pueden ofender o perjudicar a los demás y siempre son una falta de respeto.